Bueno, es un infierno lo que está sucediendo en Córdoba con el tema de los incendios. Fuerza Córdoba, incluso se lee en las redes sociales, y se necesita ayuda de todo el país para terminar con los incendios. Y si bien esta situación no es nueva y ya tiene desarrollándose algunas, varias semanas atrás, bueno, lo que ha ocurrido durante el último fin de semana es que, producto fundamentalmente de los fuertes vientos en la zona, se ha recrudecido muchísimo más, ha llegado a casas el fuego, no se ha podido controlar, y nosotros vamos a ampliar este tema de la mano de uno de los voluntarios que está trabajando en ese lugar. Lucas Eusebi es comunicador, voluntario en el rescate de animales y personas, es miembro de la Guarda de Fuego y tiene reservas de agua para los bomberos. Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, chicas, ¿cómo andan? Saludos a todos los enterrianos. ¿Qué dice Paraná? ¿Cómo andan? Gracias por estar con nosotros. Nosotros bien, pero contanos cuál es la situación hoy, en este momento, y en qué punto de Córdoba estás. Bueno, ahora podemos decir que salió el sol, tuvimos una noche realmente terrible, terrible. Todo esto que ven detrás mío, que están viendo en vivo ustedes ahora, a través de Canal 9 del litoral, está todo quemado allí detrás. Esa casa que ven al fondo es la mía, donde está la torre, justamente con la reserva de agua, y detrás del foco que ven ahora, que está activo, se encuentran los terrones y el uritorco. Este es, para que ustedes se den una idea, esta es la imagen, una de las imágenes y de las panorámicas más bellas y más importantes que tiene nuestra provincia de Córdoba, porque es el único punto desde donde se ven dos de las siete maravillas naturales de la provincia de Córdoba. Los terrones, la formación del periodo Cretácico, y el uritorco que lo tienen allí, detrás del árbol, del eucaliptus, allí, australiano, que no lo pueden ver, por supuesto. La noche, todo esto, se quemó todo, fíjense ahí donde está el humo, bajó de las sierras, este es el cordón de las sierras chicas, estamos en el final del Valle de Punilla, por ahora, por suerte, está controlado, aunque estuvimos rezando y rogando porque llueva, pero nuestras plegarias, hasta ahora, aunque Dios siempre nos escucha, por ahora no hay pistas de que vaya a llover. Lucas, vos nos decías que, bueno, estás muy cerquita de dos puntos turísticos por excelencia, para la provincia de Córdoba, pero también a nivel nacional, para toda la República Argentina, es un lugar importante en cuanto a dimensión también, y te quería preguntar si ya se tiene contabilizado exactamente cuántas hectáreas se han perdido en estas últimas semanas producto de los incendios. Bien, hasta ayer eran unas 23.000, 25.000, hoy no te puedo dar la cifra exacta, porque recién nos estamos levantando todos después de la noche fatídica que tuvimos, donde se quemaron, aquí se deben haber quemado, y te diría que 500, 600 hectáreas o 1.000 fácil, fácilmente, porque el Uritorco tiene una gran base, y los Terrones también tienen un centro muy importante, y hay muchos campos que están del lado de atrás. Claro, Lucas, yo te quería preguntar, porque cuando te presentábamos, hablábamos de que tenías reserva de agua, y nos mostrabas vos la casa, tu casa, esa que mostrábamos en el inicio, ¿sufrió también las consecuencias o lograste rescatarla de alguna manera, por decir así, y si el agua que tenés ahí en reserva también es, bueno, como para compartir, por decirlo de alguna manera, con otras familias que están atravesando esta situación? Excelente pregunta. Primero, perdón que no les dije, nosotros estamos en la quebrada de Luna, este es un punto desde donde, como les dije, se pueden apreciar, es el único punto de la provincia donde se pueden apreciar el Uritorco y los Terrones, nosotros somos una comunidad aproximadamente de 50 casas, 50 familias, no fue afectada ninguna vivienda, el fuego pasó y arrasó de este a oeste anoche de todo lo que es la quebrada, digamos, en la parte del río seco, y no, nosotros lo tuvimos a unos 2.000 metros, 2.500 metros aproximadamente de todas las viviendas, de estas 4, 5, 6 manzanas pequeñas que tiene este paraje que se llama Quebrada de Luna. Y contestando a tu segunda pregunta, nosotros tenemos una reserva de agua en particular de 50.000 litros, dos piletones, dos cisternas, y sí, todos los vecinos tienen reserva de agua y toda la comunidad, no solamente de Quebrada de Luna, sino de Charbonnier y de Capilla del Monte y del Valle de Punilla, ha colaborado intensamente con todos los vecinos y los brigadistas para rescatar, no solamente a las mascotas, todo lo que tiene que ver con animales, sino también proteger, primero priorizar la vida, y por supuesto proteger nuestras propiedades. Claro. Seguro. Hay personas detenidas durante el fin de semana, se comunicó oficialmente la detención de más personas, que es lo que podés decirnos respecto de los incendios de ahora, pero también haciendo un repaso por la historia reciente, porque Córdoba ya desde el año 2020, como Entre Ríos, ha tenido estas situaciones también de características intencionales, ha habido avances con esas causas, no las hubo, ¿qué nos podés contar en relación a esto? Bueno, te puedo confirmar que sí, por lo menos, por lo menos hay un detenido desde hace 48 horas, y una persona que andaba, supuestamente andaba a caballo con bidones de nafta, en el día de ayer se detuvo también a un hombre de unos 36 años, y a otro de 19, que según la información local, también estarían prendiendo fuego, de todas formas, sin echar culpas, y nombrar puntualmente brigadas o grupos de bomberos, especialmente la gente de Capilla del Monte, está muy enojada, y ha habido algunos conflictos y algunos escaramuzas en el día de ayer y en la noche de ayer, con grupos especiales de la provincia de Córdoba, y con bomberos voluntarios de otras jurisdicciones, no de aquí, no locales, que han sido filmados, infraganti, haciendo contrafuegos, se los pongo entre comillas, que no deberían haberse hecho innecesarios, prendiendo fuego con los mecheros directamente a la sierra. Todos pensamos que, chicas, estamos en una guerra civil no declarada en la República Argentina desde hace muchísimos años, guerra civil no declarada, y estamos insertos, lamentablemente, en una guerra mundial. Ayer se incendió Portugal, de la nada, está incendiado el Amazonas, Bolivia, Perú, Chile, Uruguay, Mendoza, antes de ayer, San Luis, es como raro, nosotros hace 5 meses, desde el 15 mediados de abril que no llueve en esta parte, y se podría haber incendiado naturalmente, en cualquier momento. No puede ser que haya 14, que hubo 14, hubo 14 focos en un mismo día, en distintos puntos. Es rarísimo. Bueno, hay detenidos también, ¿no?, por estos temas también en otros puntos del país. Lucas, vamos a estar atentos, muy atentos a todo lo que vaya desarrollando en Córdoba, te mandamos un abrazo y ojalá que, bueno, que llueva pronto, porque se necesita, y ojalá que, bueno, termine toda esta situación, ¿no?, que es lamentable. Responsable es Pablo, ¿no?, por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias, chica, y antes de cerrar, ¿me dejan decir algo? Sí. La verdad que quiero destacar, quiero destacar, ayer estuvimos apoyando y asistiendo en logística a dos medios nacionales, a la gente de América 24, Alejandro Pueblas, con gran cobertura, y a la gente de TN, a Yuli Salgado, que estuvieron haciendo una cobertura impecable, y quiero destacar la colaboración entre los dos medios nacionales, que también estuvieron colaborando con los medios locales de aquí, de Capilla del Monte. Y gran trabajo, ahora están viniendo justamente también para la zona de Quebrada de Luna, los dos móviles. Por favor, necesitamos que se declare la emergencia a nivel nacional. Por favor, que el gobierno nacional mande ayuda y que todas las provincias manden ayuda también, si vuelven a reavivarse los focos estos días en la provincia de Córdoba. Estamos en el corazón del país y el corazón de todos los argentinos, está ardiendo. Gracias, Lucas. Te mandamos un abrazo desde aquí. Hasta luego. Abrazo grande para todos los centrarianos. Tremendo, realmente. Bueno. Vamos al Instagram.